Para mí Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lo has de poder y me lastimar Me confedirte en tu sugerencia ¡Vamos conmigo! Cuando viviste en tu alma Me enseñaste nuevo humano Muy feliz que puedes ver Necesitiste solo haberte encontrado Aunque nunca me ha lanzado Me diviste mi mamá Como tan olvidarte Y después de mi amable Yo te hice Te dejé Tu llego Que me tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé No estás muy lejos de mí Tú no lo has de poder y me lastimar Me convertirte en noche No estás muy lejos de mí Ya te olvidé No estás muy lejos de mi Niger que después se quedan amando en mi abuelita, resumiré Cuando se encontró que me tenía en su encuentro y ahora me acordaré ¡Eso muestro! ¡Se escucha muy fuerte! Pulsaros Si tú tienes exactamente a mi lado, aunque nunca hayas amado yo lo sé Me calificé jamás por olvidarme, que después en el jamón Artist Que yo me advice o me voy, que lo tengo todo todo Y ahí se fue, y ahora ya no me ve, y ahora ya no me ve.